Cada vez que estoy conmigo, se me nubla la cabeza Estoy ansioso de tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada, me sacó de la tristeza Eres hermosa, más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa Más allá de todo, de uno y de todos los modos Y te respiro, en cada uno de mis ojos Porque te amo, de uno y de todos los modos ¿Dónde están las mujeres enamoradas de esta noche? ¿Dónde están las mujeres enamoradas de esta noche? ¿Dónde están las mujeres enamoradas de esta noche?